Música Contarles que cambié de lugar a la frutilla Ya la traje al patio Estaba enfermándose esta plantita Ya estaban llegando los gatitos Aquí está uno de sus hijitos Ya va bastante bien Ya la cortamos Tuve que hacerlo porque los gatitos se pusieron a jugar con la planta Ya y aquí va un segundo brote Ya dentro del mismo codos Va bien, se ve bien Está sacando más hojita Ya por lo menos va bien la planta Bueno no sé si recuerdan el video de la frutilla Los que están en el grupo para que lo busquen Bueno estos son los que dejamos Los chiquititos Ya están grandes Como pueden ver Este es de la segunda planta Los dejamos aquí Al comienzo lo habíamos dejado en un macetero Pero Después decidí trasladarlos Ya porque entran los gatitos de acá del sector Yo no tengo gato Pero entran los gatos del sector Y bueno vienen a jugar acá Lo que sí Lo que sí Lo que sí agradezco de los gatos Es que no defecan Solamente vienen a dormir Y vienen a jugar Ya Eso es lo que Que se agradece por un lado Ya porque he hecho bastante Limón con vinagre Ya por ahí también tengo un video Para espantar a los gatos Limón con vinagre Ya Y bueno aquí están los dos bebés Tenemos ya tres plantas nuevas Y bueno dentro de También empezó a crecer La La ortiga Como podemos apreciar Los hijitos Han ido creciendo bien Se ven fuerte Y bien Vamos bien con la frutilla Ya Ahora esperar esta temporada de primavera Que saquen más flores Las flores las perdí Por la misma razón Los gatitos Y bueno Por lo menos ya está dando hojas Hojas nuevas Se está recuperando Y como pueden apreciar Bastante ortiga Y por aquí puse unas mostazas Como también una selga Ya Aquí van las zanahorias Ya están creciendo Bueno Esta plantita por ejemplo No me sirve Para mí esta planta Es maleza Ya Así que la voy a retirar Porque le quita las energías A quienes yo quiero que estén aquí Que son las zanahorias Ya Aquí la vamos a ir dejando Aquí hay otra Toda planta que tú no quieres En tu bancal En tu jardín O cerca Tu planta Ya Esa es llamada maleza Ya Hay otras plantitas que son muy útiles Ya Y podemos dejarlas crecer Como la ortiga Ya podemos dejarlas crecer Junto con las otras plantitas Dentro del banco Aquí tenemos zapallo Como pueden apreciar Está bastante grande Aquí al lado hay otro pequeñito Ya Este Lo llevé al jardín principal Y no le gustó mucho Así que me lo traje aquí Porque ellos en el semillero Estuvieron juntos Y los dos tenían casi el mismo tamaño Ya La misma dimensión Crecieron rápido Porque son zapallo Ya En este tiempo Crecen bastante rápido Los separe A este lo dejé aquí En un lugar donde no llega Mucho sol directo Y a ella lo puse En otro lugar En el jardín principal Donde le llegaba sol directo Su crecimiento No fue muy bueno De hecho Yo pensé que iba a morir Y bueno La trasladé nuevamente Para acá Cerca de su hermana Como podríamos decirle Isado a crecer nuevamente Ya Creo que No le gustó mucho Haberse separado Y por acá tenemos también Más almacigos Este es Girasol Que lo voy a llevar a tierra Y por aquí Algunos morrones Esto fue un morrón Se llama Apola Paico Mate Lleva mate Jalapeño Cebolla morada Me parece que lo que Colradi Y por acá No me acuerdo Lo debo tener anotado En alguna parte Y por aquí También tenemos Más almacigos Por allá la cebolla Por allá algunos tomates Algunos zapallos Malbarrosa Y bueno Aquí vamos con los almacigos Y por aquí Ya está lista La otra tanda De almacigos Que irá llevarlos a tierra Bueno Y por aquí Las hojas Ya Tenemos las hojas También Y por acá Algunas beterragas Silúteras No me acompaña mucho La luz Ya En este sector Donde yo Generalmente Me pongo A limpiar La semilla Bueno Quería mostrarle La semilla Del tabaco Por el tabaco Saqué varias De sus ramas Entre esas ramas Estaban las ramas Donde estaba Produciendo Su semilla ¿Ya? ¿Ya? Quiero que la observen Porque no toda la gente Conoce el tabaco Conoce su semilla Es muy pequeñita Este ya está vacío Ya no tiene semilla Ya soltó su semilla ¿Ya? Quiero mostrar Para que ustedes Bueno Aquí saqué Como pueden apreciar Es muy pequeñita Es muy pequeñita Es como un polvo ¿Ya? Sus flores Al secarse Se abren Y este con el viento Se esparce Es muy pequeñita Bien Aquí dejamos guardada La semilla Del tabaco Para futuro Y bueno Con esto suficiente Para tener en reserva ¡Viva!